Vamos a ir velozmente, nuevamente, con Cecilia, nuestra compañera que está ahí en Radio Nacional. Ceci, buenas tardes. Directo con Héctor. Buenas tardes, chicos. No sé si me escuchan. ¿Me estás escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, claro que sí. Estoy hablando muy bajito porque los compañeros están al aire. Están hablando, están en el medio de su programa. Ah, una vuelta nacional de 2 a 5. Ahí lo ves a Larrea, que se está poniendo bonito. Con todos sus compañeros. No es nuestra intención interrumpir, pero lo estamos haciendo. Perdón por la interrupción. Ahí está Héctor Larrea y todos sus compañeros. ¿Qué hacen? Yo no sé si te está escuchando, pero permiso, me mando. Perdón, permiso. Muy buenas tardes. Un placer. Muchísimas gracias por recibirnos. Te haces amor. Muy bien. ¿Cómo estás? En principio, nombrar a todos sus compañeros. Yo le voy a contar una cosa, si me permite un segundo, y si me lo permite acá mi compañero. Yo lo conozco a Marco Cittadini, porque el año pasado hemos compartido... Con permiso me voy a retirar. Ya no te falta conocer a nadie. Yo creo que hay una cronista desde... Hemos compartido el aire, yo trabajaba en Nacional Rock. Y Marco Cittadini, este año cuando me dijo que iba a trabajar por usted... Perdón, Marco, te estás poniendo colorada, pero la sonrisa del caballero cuando se enteró que iba a trabajar con usted, que me imagino que debe de ser lo mismo que le sucede a todos sus compañeros de compartir todos los días. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente para usted saber que quien trabaja a su lado, nada, se le hincha como un poco el pecho? Muy bien, muy bien, son todos profesionales. Hoy en el Día de la Radio quería agradecerle a mis compañeros lo mucho que hacen por mí. A los chicos que están detrás del vidrio, tengo uno de los equipos de producción mejores de la radiofonía en general. De todas las radios me lo quieren llevar, pero yo cada vez pago más, pago más, pago más. Y lo sostengo, sostengo esta fuerza de plata. Te quiero presentar a Nidia Aguirre, una extraordinaria compañera. Un aplauso, un aplauso. ¡Aplausos, un aplauso! ¡Aplausos, un aplauso! ¡Aplausos, un aplauso! Al lado, Marcos Citadini. ¡Bravo! Marcos hace política. Daniel Cassioli hace deportes, hoy en reemplazo a Daniel Corujo, que está en Estados Unidos. Mi alter ego un poco es el amigo Bacaro, Jorge Bacaro, que es este chico que está acá. Un nombre de un notable nivel periodístico e intelectual, cultural. Entonces, para mí es un sostén desde hace muchos años. ¡Bravo, Bacarito! Y este es un cómico de primera que se llama, este, Chocolate. Gabriel Corona, Chocolate. Ahí está. Y esta sos vos. Que me llamo Cecilia y que es un placer estar acá. ¿Lo puedo remontar como podemos? Digo, ya que estamos... Mira, remontar un tipo como yo se te va a caer, porque no va a venir lo que lo aguante. Hay mucho viento, dice. Sí, no, hay mucho viento y colea después. ¿Lo puedo remontar a sus primeros trabajos? ¿Cuál fue su primer trabajo en radio? ¿Cuándo y dónde? Mirá, yo empecé a hacer esto en una red de parlantes embragados. Ya la diosa radio me fascinaba con su encanto. Pero después, profesionalmente, empecé en unos bailables que iban por radio. Se llamaban bailables. Y en realidad la gente bailaba. Porque en las radios grandes, Belgrano, Splendid, Mundo, se llamaban bailables a lugares donde no se bailaba. Pero se aprovechaba para poner muchas orquestas una tras otra, una tras otra, una tras otra, con público. Pero yo empecé más tarde que eso. Yo empecé por ahí por el año 61, ¿no? 61, sí, hace 51 años. ¿Cómo? Sí, y bueno, después seguí, aquí estoy. ¿Y es oyente de radio, más allá de ser como el señor y caballero de radio? No, no, sí, 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 sí. Conozco todo el dial, todo el dial, con las emisoras AM de primera, de segunda, de tercera, inescuchables, insoportables, extraordinarias. Y también conozco todas las FM, de las cuales sigo dos o tres, porque son más afines con un nombre de mi personalidad. Héctor. Estaba pensando en el dispositivo técnico, tanto radial como televisión. Lo conocen muy bien a ambos, pero hay algo con la radio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es? La radio es una diosa, como decíamos en la apertura. La radio es la diosa del aire, más comprensiva que ningún otro medio. Esto no quiere decir que no tenga un respeto por la extraordinaria fuerza que tiene la televisión, desde luego. Pero digo, la radio, allí en la apertura decíamos que la radio te va a acompañar en todas partes. En la cocina humilde, que era la de mi casa, una casa muy humilde, era mi piso de tierra. Y por lo que, a mí, yo recojo lo que me cuentan los oyentes. La radio también te va a acompañar en esas largas noches de hospital, donde no viene un médico a verte cada rato, donde no es una prepaga, donde quizá no es necesario que venga a verte un médico, pero tus noches son muy largas porque no te puedes dormir. Un oyente me contaba hace mucho tiempo, y ahí yo renové mis votos de fidelidad con la radio, que él tenía una radio muy gangosa, porque era de mala calidad, chiquitita, se la ponía sobre el pecho, me dice, y escucho rapidísimo. Dice, con eso me olvido por un rato, porque escucho música, me olvido de mi problema de estar enfermo en el hospital, y además pienso que es posible regresar. Y regresó, volvió, lo habían operado de la vista mal. No, no, no lo habían operado con mala calidad. O sea, digo, mala es una operación muy profunda, como se dice ahora, ¿no? Te quiero mal, por ejemplo. Te quiero mal, te quiero mucho, te quiero demasiado. Te quiero mucho. Y bueno, siempre te va a acompañar en las buenas y en las malas. A mí me acompañó siempre en las buenas y en las malas, da para todo la radio, porque es el gran medio de comunicación. En el piso te están escuchando Nicolás Pauwis y Carla Conte, y sé que Nico quiere preguntar algo, compañero. Bueno, en principio, buenas tardes, Nico. Bien, buenas tardes a todos allí. Decías, la radio acompañaba esas tardes en la cocina. La radio era algo que acompañaba, pero un lugar fijo, con el avance de las tecnologías. La radio empezó a acompañar hasta... La radio es un viaje, y empezó a acompañar en los viajes a la gente, en las radios portátiles, los celulares. Digo, la radio llega a todos lados, absolutamente a todos lados. Y efectivamente, así como es un viaje, empezó a crear imágenes de los que están en la radio. Ustedes, que vienen de tantos años, son personajes que han acompañado la vida de infinidad de gente. Imagino esos cruces con gente en la calle. Lo que te deben agradecer, ¿no? Debe ser muy beatificante, digo, esa palabra del público, ¿no? Bueno, la gente es generosa de por sí, ¿no? Sí, es muy generosa. Pero, acordate de lo que comentábamos recién, la radio es quizá el único medio que te va a acompañar en el hospital. Es el único medio que va a compartir tus soledades. En mi casa estaba en la cocina la radio, y para irme a dormir, tenía que salir de la cocina y pasar por un corredor. Como yo escuchaba la radio hasta muy tarde, había días que escuchaba un programa que se llamaba Cuentos de la Vieja Abadía, de extraordinaria calidad. Ahí aprendí yo que se podía contar cuentos, que es lo que hacemos hoy. Se puede leer poesía, se pueden contar cuentos, pero tenía mucho miedo de irme a dormir. Entonces, le golpeaba una puerta interna a mi mamá, que estaba durmiendo, y le dije, mamá, vení a buscarme que tengo miedo. Ese miedo, que hoy me hace recordar mi casa con tanto amor, también se matizaba con momentos de dicha. Porque, hoy decíamos, la radio, la diosa del aire, ama una enorme cantidad de géneros y posibilidades humanas. Dios, ama el deporte, ama el humor, por sobre todas las cosas. La diosa del aire ama el humor, porque sabe que a través del humor, Jauretche decía, nada bueno puede hacerse con la tristeza. Y eso es cierto. Si la tristeza procesada, cuando vos procesás un acontecimiento triste, que se convierte en belleza, la belleza es poesía, o la poesía es belleza. A partir de ese momento, un hecho conflictivo, a lo mejor desagradable, se transforma en algo que te enriquece y que te anima. La radio lo sabe todo. La radio es enormemente sabia. La radio es capaz de todo. Y cuenta con algo extraordinariamente invalorable, que es tu imaginación, hija. Ningún otro medio va a contar con tu imaginación, como cuenta la radio. Los oyentes le obsequiamos a la radio en este empate de ida y vuelta, de feedback. Nosotros, los oyentes, le prestamos para que la radio sea, por eso te invita, nuestra imaginación y nuestro espíritu. Y no conoce tampoco de clase social, ¿no? Porque también atraviesa diferentes clases sociales, que a lo mejor la televisión, a pesar de que es un medio de comunicación súper socializado, la radio como que llega a cualquier otro lado donde a lo mejor otros no tienen posibilidad de tener una tele. El primero de los elementos es que el aparato de radio es más barato. Empezando. Cuesta casi nada. Cuesta casi nada. Hoy un buen aparato de radio te cuesta ciento y pico de pesos, doscientos. Buen aparato de radio, ¿no? La televisión es un poquito más cara. Esto no quiere decir que no sea un medio extraordinario, lo es. Si no reconocemos hoy lo extraordinario que es la televisión, no sabemos nada de medio. No, somos trabajadores también nosotros en la tele. Escuchame, Carla, vos te interrumpís. Perdón. No, no, sí. Igual me estaban diciendo que tienen que mandar un informativo. Hola, Héctor. Un placer escucharte. Te escucho y estaría como en la radio sentada acá escuchándote toda la tarde y todo el día. Es adorable escuchar tus historias y la forma en que las juntás. Te he escuchado hablar también con chicos de la FM, con los chicos de la Metro. Sé que escuchás mucho a radio y que estás muy conectado con las nuevas generaciones también de la radio. Hoy hablé con la gente de la Rock and Pop. Mirá. Con Juan y el equipo de Juan. Y soy muy amigo también de los muchachos de la Metro, ¿no? Claro. Lo dejamos porque son y media. Y media está el informativo. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos sus compañeros que nos han permitido interrumpirlo. Maestro. Gracias por haberse ocupado. Gracias por haberse ocupado. Yo muchas veces he protestado. Y decía, che, nosotros que nos acordamos siempre del programa de Canal 7, Canal 7 nunca hace una mención a la radio. Aunque sea modesta, chiquitita, esto ya descalifica toda mi protesta. Muchísimas gracias. Un gran gran amor. Hasta siempre, querido. Hasta siempre. Chicos, volvemos cuando ustedes lo dispongan. Muchas gracias, Héctor.